Por ejemplo, nosotros ahora vamos a ponernos en el caso pesimista, de que perdamos el primer partido. Nosotros ahora la referencia nuestra sería el Mejíbar, que sería el quinto que permitiría entrar en la fase del periodo final. Bueno, pues nosotros, aún ganando el Mejíbar ese partido, nosotros perdiéndolo estaríamos por encima de ellos, en coeficiente, en la tabla. El Mejíbar tendría que ganar tres partidos para igualar nuestro coeficiente. Todo lleva su tiempo y realmente este equipo jugaba muy a la fútbol sala. La herencia que trajeron de segunda vez era una herencia a nivel ofensivo tremenda, un potencial tremendo. Pero le faltaba algo que yo considero que es competir. Y competir a veces se traduce en no jugar muy bien y sí ganar. Por ejemplo, otro día en Noia no tuvimos nuestro mejor partido, pero hemos competido de una forma tremenda. Entonces, eso es lo que te lleva a ganar partidos, a lo mejor sin hacer un despliegue ofensivo tan grande como en otras ocasiones, pero a ganar. Aprovechar lo que tú sabes hacer. El equipo ahora mismo está compacto, está sólido, tiene mucha confianza unos en los otros. Y la verdad es que estamos en una racha que vamos a ver si nos dura un poquito más y somos capaces de meter ahí la cabeza en esos cuatro equipos. Podemos ganar a cualquiera y como no estemos concentrados podemos perder con cualquiera. Todo depende de nosotros. Si es cierto que el equipo está muy enchufado, hay mucha ilusión, hay demostraciones todos los días de esto que te estoy diciendo por parte del grupo de jugadores y por parte del cuerpo técnico y de la directiva no lo vamos a dejar escapar. Si es cierto que va a estar complicado, pero ya que estamos ahí vamos a pegar un arreón para ver si nos podemos meter, como te decía antes, en esos cuatro primeros. Gracias.